Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, soy Lufinomi y bienvenido a mi canal si eres nuevo y has llegado a este vídeo sin estar aún suscrito. En este vídeo vamos a hablar de los mejores momentos de cada Mugiwara, para escoger cuál es el mejor momento de cada uno de ellos. Voy a comentar uno o dos momentos antes de decidir cuál en mi opinión fue el mejor, o el que personalmente a mí más me gustó. Como entenderéis, en este vídeo es importantísimo que dejéis vuestra opinión en comentarios. En el siguiente vídeo voy a saludaros a 10 de vosotros de forma aleatoria, así que quiero que reventéis los comentarios, dejándome vuestra opinión de qué momento habríais elegido vosotros para cada Mugiwara, o si estáis de acuerdo con el momento que yo he elegido. En fin, que os expreseis y que discutéis respetuosamente entre vosotros y hagamos comunidad. El vídeo ha sido bastante difícil de hacer la verdad, escoger los mejores momentos dependiendo del personaje ha llegado a ser complicado, sobre todo con un personaje con el que se me ha hecho casi imposible decidir cuál era su mejor momento, pero luego lo hablaremos y os explicaré el por qué. Comencemos ya con el vídeo, no sin antes animaros a llegar a la cifra de likes más impresionante del canal. ¿Creéis que podemos llegar a 2.000 likes? Sería una locura Nakamas, pero sé que con vuestra ayuda lo conseguiremos. Al fin y al cabo no es mucha molestia, solo es dar un botón, ¿no? Un saludo para Manolo, que fue el primero en comentar en mi anterior vídeo. Y ahora sí que sí Nakamas, comencemos. Vamos a comenzar con Jinbe Nakamas, porque claro, es Mugiwara, aunque muchos de vosotros dudabéis, si iba a incluirlo o no en el vídeo. Y es cierto que en vídeos antiguos míos, a lo mejor de hace un año o algo así, no incluía a Jinbe como Mugiwara, pero quieras o no, os ha confirmado en muchas ocasiones que Jinbe es Mugiwara y se merece estar en este top o vídeo. Antes de empezar a nombrar los momentos mejores de Jinbe y de todos los Mugiwaras conforme pase el vídeo, quiero comentaros una cosa y es que si pensáis en los mejores momentos de cada Mugiwara, los mejores momentos de la serie, casi todos o la gran mayoría están relacionados con Luffy. Y los mejores momentos de cada Mugiwara que he elegido también, que quieras o no, es el capitán del barco y es el protagonista, claro. Pero me ha sorprendido bastante tener que elegir los mejores momentos y que en la mayoría aparezca Luffy, pero luego veremos cuáles son. Empecemos con Jinbe y es que el otro día hice una encuesta. Como veis, en la encuesta os di cuatro opciones para elegir cuál era el mejor momento de Jinbe, incluyendo la transfusión de sangre, el desafío a Big Mom para ir con Luffy, que es la ganadora, la expedida entre Luffy y Jinbe en Whole Cake, diciéndole que es su capitán y todo eso, o la cuarta, que era ayudar a Luffy tras Marineford. Lo de ayudar a Luffy tras Marineford ha quedado en segundo puesto con el 16% de los votos de esos 6720 votos. El tercer puesto sería para la transfusión de sangre con Luffy, que solo fue el 15%, pero vamos, 1% menos que la segunda opción. Y el ganador, con mucha diferencia, fue el desafío a Big Mom para ir con Luffy. Realmente, Nakamas, yo en este vídeo voy a nombrar uno que creo que podría ser el mejor momento y el que yo he elegido como el mejor momento para mí. Y en este caso, el segundo puesto, la medalla de plata, iba a ser, en mi opinión, para la transfusión de sangre con Luffy. Todos en comentarios, bueno, la gran mayoría de personas que han votado la transfusión de sangre, aunque solo sea el 15%, habéis dejado comentarios expresando por qué creéis que es así. Yo os leo a todos, siempre os he leído a todos, y la gran mayoría decís eso, que tiene mucha importancia por el nivel del racismo que había entre los Jojin y los humanos, los problemas que había entre esas dos culturas, entre esas dos razas, lo que significaba esa transfusión de sangre. Después de que Luffy salvase toda la isla de Jojin, aún así estaba prohibido que un Jojin ayudase de esa forma un humano y le diese sangre. Pero, aún así, Jinbe lo hizo con Luffy y Luffy le pide que se una, que se convierta en Nakama y esté en su tripulación. Y sí, Nakama, es un momento precioso. Yo sé que es de los mejores momentos que puede tener Wampish también. Es un momento muy bonito en el que Jinbe es invitado a unírselo a Mugiwara y nos quedamos todos flipando la primera vez que lo vimos. Sin embargo, yo sí que quería escoger otro momento como el mejor, y es el desafío a Big Mom para ir con Luffy, el que veis en la encuesta. No sé, Nakama, será porque lo tengo más reciente, pero madre mía. En Whole Cake, cuando Jinbe desafía a Big Mom, dice que no le tiene ningún miedo a un simple Yonko, porque dice así, dice que es un simple Yonko. Simple Yonko. ¿Os lo creéis? Pues así simplemente le dice, eres un simple Yonko y no puedo tener de miedo porque va a irme con el pirata que va a ser el rey de los piratas. Y eso es una locura, Nakamas. Porque me parece una locura de momento decirle eso a Big Mom. Retar a un Yonko con el que has trabajado directamente, decirle que no le tienes ningún miedo, que no te ha afectado su akumonomi y que tú te vas a ir con Luffy, que es el que de verdad va a acabar siendo el rey de los piratas. Para mí, Nakamas, es una locura. Ahora que hablamos de la transfusión de sangre, pues sí que es verdad que tiene muchas papeletas para ser primero. Aún así, yo sigo pensando desde el principio que el desafío a Big Mom, tal y como pongo en la encuesta, iba a ser el mejor momento. Pero sí que es cierto que la transfusión de sangre con Luffy, por todo lo que significa en ese arco y tal, está genial. Y encima Luffy en ese momento le invita a unirse a la tripulación. O sea, es un momento importantísimo. Aún así me quedo con esa opción, pero he de decir que las dos son geniales, Nakamas. Y vosotros habéis hablado y habéis escogido esa. Y vamos con Brook. Veamos qué momentos elegimos para Brook, Nakamas. En este caso no hay encuesta, porque solo he hecho dos encuestas. Una que es la de Jinbe y otra que está en curso ahora mismo mientras estoy grabando este vídeo. Me hubiera molado hacer encuestas de todos los personajes Nakamas de los 10 mugiwaras, pero quería hacer el vídeo cuanto antes para vosotros y no esperar a tener 10 encuestas para hacerlo. Hablando de Brook, voy a nombrar una cosa primero y es que no quería centrarme en solo los pasados para elegir el mejor momento. Es decir, quería centrarme más en el mejor momento de cada mugiwara, en plan de, pues mira, la vez que este derrotó a Tal y quedó grandioso. La vez que este hizo una cosa o dijo una cosa impresionante y muy importante para la trama. Más en ese sentido, más que centrarme en los pasados. Que está claro que el pasado de todos los mugiwaras pues está muy guay, es muy emotivo, está genial y si no me queda más remedio lo elegiré como el mejor momento. Pero en el caso de Brook he decidido que sí, la medalla de plata es por su pasado, por su historia con Laboon. Es decir, el pasado de Brook y la historia con Laboon sería el segundo puesto, no el mejor momento de Brook para mí. Pero os repito que no me gusta elegir el pasado como algo de lo mejor, porque quieras o no, todos tienen grandes pasados, todos son emotivos, tal, y prefiero centrarme en cosas que han hecho después de eso. Ya dentro de los mugiwaras. Si dejamos el pasado de Brook en el segundo puesto, está claro cuál va a ser el primero Nakamas y es cuando le pidió a Big Mom que le enseñase las bragas. Nah, eso no. Pero lo habéis dejado en comentarios. El mejor momento es Brook contra Big Mom. También por la sorpresa Nakamas. Tenéis que tener en cuenta que no es lo mismo que Zoro le diga a Big Mom, oye, te parto en dos, porque es Zoro y todo el mundo dice, Zoro a nivel Yonko, Zoro es el mejor, va a partir por la mitad al Yonko, no pasa nada. Fuera de la broma tendría más sentido que Sanji, incluso, o Zoro digan que van a atacar a un Yonko, pero que sea Brook dando la sorpresa en medio de Whole Cake el que diga, me voy a enfrentar a un Yonko, porque Luffy para ser el rey de los piratas necesita ese Road Poneglip. Es increíble Nakamas, es increíble pensar que Luffy para llegar a ser el rey de los piratas, en principio necesita los cuatro Roads, y que Brook ha sido uno de los principales causantes de que Luffy tenga uno más, de que tenga su segundo Road, o sea, es increíble, o sea, el 25% de que Luffy llega a Raftel, vale, tampoco es eso, pero el 25% de que Luffy llega a Raftel es gracias a Brook, que lo sepáis. Entonces el mejor momento de Brook sería retar a Big Mom y pelear con Big Mom, es decir, Brook peleando con un Yonko, retando a un Yonko, sin ningún miedo tampoco, diciéndole, mira, quítate de aquí y enséñame las bragas, que yo lo que quiero es que Luffy sea el rey de los piratas, voy a hacer todo lo posible por él, y quiero ese Road Poneglip. Y es un momento impresionante en Nakamas, nadie se esperaba esto de Brook, si no me equivoco, cuando ocurrió esto en el manga, me dijo un amigo que fue trending topic mundial, y creo que no es para menos. Así que el mejor momento de Brook, sin dudas, y dejádmelo en comentarios vosotros, Nakamas, cuál habéis escogido, pero vamos, segundo puesto, el pasado, con la historia con la Boom, y el mejor momento de Brook, peleando con Big Mom, defendiendo el sueño de Luffy, y ayudándole a conseguirlo. Vamos con Frankie Nakamas, y pese a ser un personaje que a mí me gusta mucho, y que creo que no se le saca todo el provecho posible, como a Robin, que ahora vamos a hablar de ella, creo que Frankie no tiene muchos grandes momentos, la verdad. Siento decir esto, porque sé que habrá muchos fans de Frankie, al igual que yo también soy fan, pero creo que no se le aprovecha, no tiene grandes momentos, que digas, wow, ¿te acuerdas cuando Frankie...? Pues no, no me acuerdo, porque no ha hecho nada. Bueno, Nakamas, sí ha hecho cositas, ¿vale? Dejarlo en comentarios, porque sí ha hecho cositas, pero yo voy a escoger dos, que fueron en tres rosas, la medalla de plata sería para la pelea contra el señor Pink, una pelea emotiva, quiero incluir en la pelea la historia del señor Pink, porque es lo que da contexto a la pelea entre Frankie y el señor Pink, aquí de los dos somos hombres, mira qué fuerte nos pegamos y tal. Fue una pelea divertida, fue una pelea graciosa, Frankie al final salió vencedor, y Nakamas, sinceramente, no había muchos momentos que escoger para Frankie, pero la medalla de oro, el momento que he elegido yo como el mejor momento de Frankie en la serie, sin duda, para mí sí que es el mejor, sí que pienso en Frankie y me acuerdo siempre de este momento, Nakamas, y también es en tres rosa, y es cuando decide ayudar a los tontatas. En ese momento, Luffy está en el colegio de corrida, todavía encerrado, y habla por Denden Music con Frankie, y toma el puesto de capitán de Luffy, o toma lo que haría Luffy, y Luffy diría, vamos a ayudar a esta isla, vamos a hacer tal cual, pues no, aquí es Frankie, el que con sus robóticos, dice, mira, Luffy, tú eres el capitán, pero en esta ocasión no me importa lo que tú digas, yo voy a ayudar a esta gente, los tontatas me han contado su historia, esta gente está sufriendo en este país, el plan es molestar un poco a los flamingos, destruir la fábrica y todo eso, y salir corriendo, pero no, yo quiero ayudar a esta gente, y Luffy pues piensa, si es que me ha leído el pensamiento, si es que precisamente es lo que voy a acabar haciendo yo, está claro que el plan me va a salir así, y me gustó muchísimo Nakamas, yo, no sé, lo veo como el mejor momento de Frankie, porque este momento tiene como lo de ser fiel a tu capitán y no serlo a la vez, en plan de, Luffy, si hace falta que te desobedezca, lo voy a hacer, pero te voy a desobedecer para hacer una cosa que tú mismo harías, y es salvar a esta gente, y no sé, Nakamas, un momento que para mí fue muy bonito, que me encantó, Frankie retando entre comillas a Luffy, diciendo, mira, yo voy a ayudar a esta gente, y Luffy, obviamente, lo único que le contesta, no se enfada de, ay, un subordinado entre comillas a un Nakama, le está faltando el respeto al capitán, no, Luffy sonríe y le dice, vale, vamos a hacerlo, y ya está, y es un momento genial Nakamas, así que el mejor momento de Frankie sería ese, el segundo, para mí, la pelea con señor Pink, aún así os voy a decir que me gustaría que Frankie tuviera mejores momentos, porque me parece que tiene muy, muy pocos, y se merece más. Vamos con Nico Robin Nakamas, y si ya habéis escuchado el discurso de Frankie, con Robin se repite, Robin es un personajazo, me parece un personaje que se ve inteligente, que podría llegar a ser muy poderoso con su fruta, que si aprendiese Haki, molaría un montón, aquí haciendo cábalas, no sé, un personaje súper interesante, importante para la trama, por lo de leer los poneclips y todo esto, pero que se lo han cargado a Nakamas. Yo lo siento mucho, pero creo que Robin está siendo muy desaprovechada, he intentado buscar sus mejores momentos, y es que, por ejemplo, después del time escape, lo único que te encuentras es que hace comentarios graciosos de, de un poco de así, cosas, situaciones negras, en plan de, wow, te imaginas que a Nami se le ha comido un rey marino, y, madre mía, se han comido a Nami, y todos nos reímos por la cara que pone, y todo eso, en plan siniestra, pero más allá de eso, Robin no ha hecho muchas cosas después del time escape, antes ya vimos como tenía importancia en Ennis Luby, en su mejor momento, obviamente, uno de los mejores momentos en general de la serie, claro está, pero que luego se han olvidado de Robin, o sea, Oda ha creado toda la historia para Nico Robin, para tal, que sea una narabasta, que si mira lo que le pasó de pequeña Nohara, y todo eso de su pasado, para luego darle el momento culmen, el clímax, en Ennis Luby, y luego decir, ah, pues se me ha olvidado quién es este personaje, oye, quién es esa tía morena que está en el barco de los Mugiwaras, pues no sé, yo solo conozco a la pelirroja, pues es eso de Nakamas, yo lamento mucho que sea así, habrá mucha gente que le guste Nico Robin, pero solo voy a nombrar un momento, y es el de Quiero Vivir, porque está claro que es el clímax, el mejor momento de Robin, y el mejor momento que va a tener en toda la serie seguramente, siendo emotivo, importante, llevando a todos los Mugiwaras hasta allí, para pelear con el gobierno mundial, así que el momento de Quiero Vivir, con Sogeking, quemando la bandera, y todo eso, y yendo todos a salvar a su Nakama, el mejor momento de Robin Nakamas, y es una lástima que luego no haya tenido muchas más cosas que destacar Vamos con Chopper, y es que también pienso que no ha habido muchas cosas que destacar en Nakamas, vale, entiendo que no pueden tener importancia los 10 Mugiwaras en todo momento, porque si no, madre mía, imagínate por cada arco hacer 10 cosas impresionantes todos, pues no, está claro que no, pero sí que es cierto que Chopper también está un poco olvidadillo, no pueden tener todos la misma importancia, pero bueno En este caso voy a nombrar una tercera cosa que me gustó mucho, y es que lo sabéis, sería ya la medalla de bronce, y es que me encantó la pelea entre Usopp, Chopper, contra los subordinados de Crocodile y de Narabasta, es que me encantan a Nakamas Vamos con la medalla de plata, la cual sería el Monster Point en Enes Luby, fue un momento impresionante que para mí cambia la serie, por así decirlo, en Enes Luby, tal y como hablábamos antes de lo de Quiero vivir de Robin fue un momento impresionante, nunca habíamos visto a Chopper en esta forma, de repente vimos que era capaz de transformarse de ser así de poderoso, de verse tan imponente, pero que no lo controlaba y quieras o no, este power up, entre comillas, pues cambia para siempre la serie porque tú no sabes en qué momento Chopper va a tener que realizar otra vez esta transformación volverse un ser violento, que no es consciente de sus actos, y que puede ser una cosa que los Mugiwaras pueden llegar a utilizar en un momento de desesperación, pero que no podrían controlar y que esa base destrozara al pobre Chopper Chopper queriendo ayudar a la banda, queriendo salvar a Robin y todo eso por su amor a ella a todos, pues se llevó a sí mismo a ese punto, pero claro, ya cambia la serie y no sabes cuándo va a volver a aparecer el Monster Point, antes del Time Skip, claro pero bueno Nakamas, aunque antes he nombrado que no quiero poner los mejores momentos que sean simplemente pues los pasados, voy a destacar en este caso como el mejor momento de Chopper desgraciadamente su pasado, su pasado es de los más emotivos de los más tristes, su historia con Iruluk, su historia con Kureha, me parecen impresionantes lo mejor del alcohol de Drum, todo el pasado de Chopper, la historia que tiene la historia que carga sus espaldas, y si no recordáis el pasado, os recomiendo volver a verlo porque es increíble Nakamas, muy emotivo y genial así que solo puedo destacar como lo mejor de Chopper su pasado, aunque fue lo primero que vimos de él en la serie es una lástima, pero luego tampoco ha hecho cosas muy impresionantes Nakamas y sinceramente lo que a mí más me llega al corazón es su pasado, así que nos quedamos con eso vamos con Sanji Nakamas y el mejor momento de Sanji es que debes suscribirte ya has llegado hasta aquí en el vídeo y la gran mayoría de Nakamas veis mis vídeos sin estar suscritos si ya has llegado hasta este punto del vídeo es que mi vídeo te está gustando y mis vídeos te gustan así que por favor suscríbete porque más del 60% veis mis vídeos sin estar suscritos apoyadme Nakamas a ver si llegamos por fin a los 100.000 suscriptores y nada, que muchísimas gracias y que te suscribas y ahora sí que sí, vamos con Sanji con su medalla de plata y su medalla de oro Sanji ya sabéis que es un personaje que me gusta mucho, al igual que todos los mugiwaras y con este personaje sí que he tenido bastante claro lo que voy a elegir como lo mejor antes vamos a nombrar otro momento, el que digo que es medalla de plata pero bueno, podría haber muchos momentos medalla de plata todos son perdedores frente al mejor momento y en este caso el momento que he elegido es uno parecido al de Franky ya sabéis que mientras Luffy va corriendo con Zoro por el coliseo corrida y todo eso uno dentro, otro fuera y llama a Franky por dentro de Muse a Luffy en su mejor momento que he nombrado antes pues Sanji también le llama y le dice oye, estoy aquí con Momo, con Nami, con el Cersia Clown, con Brook y que tenemos el barco de Big Mom en nuestra cara por cierto, ese episodio del anime es impresionante todo lo que pasa en ese episodio, impresionante que tengo el barco de Big Mom aquí en la cara y Sanji directamente le dice a Luffy oye, ¿puedo atacar el barco? en ese momento no se sabe si Big Mom está dentro del barco o no pero aún así es el barco de un Yonko y atacarlo pues tiene consecuencias, obviamente y tal y como decía antes con el puesto de Brook que era directamente pelear con Big Mom el puesto de Jinbe, que es retar a Big Mom también retar a un Yonko vamos dejándolo mal y agrandando a Luffy pues también quiero nombrar esto como algo muy importante porque Sanji en ese momento de la serie que es antes que lo de Brook y antes de lo de Jinbe oye Luffy, ¿qué si puedo atacar el barco de Big Mom? que lo voy a atacar y ya está que nos están atacando y algo hay que hacer y me gustó muchísimo que Sanji pidiera permiso de esa forma a Luffy aunque ya sé que no tiene sentido con lo que he dicho antes de que Franky faltara al respeto un poco a Luffy diciéndole, mira, yo voy a hacer lo que sea sin pedirle permiso ni nada pero bueno, que está genial que lo de Sanji pidiendo permiso para atacar el barco de Big Mom me encantó pero vamos con la medalla de oro Nakamas y es mi segundo mejor momento de One Piece todos tendréis un momento de One Piece que no sea de Kadamugiwara, que no sea de no sé qué que sea vuestro momento preferido de la serie en mi caso, mi segundo momento preferido es cuando pelea con Luffy la pelea entre Luffy y Sanji en Whole Cake lo de Luffy gritándole que sin él no puede ser el rey de los piratas Sanji llorando mientras se aleja o sea, para mí Nakamas el segundo mejor momento de toda la serie llevo como 11 años viendo la serie por lo menos, algo así y para mí es el segundo mejor momento pero de toda la serie un momento impresionante, emotivo con el que es muy difícil no llorar Luffy diciéndole que sin él no puede ser el rey de los piratas o sea, es una locura que Luffy le diga eso a uno de sus Nakamas a alguien de la tripulación o sea, no sé, Nakamas es impresionante y creo que no cabía duda en que lo mejor de Sanji iba a ser esto un arco que en teoría estaba más orientado a su historia orientado a lo que pasaba con Sanji la trama fue totalmente de Sanji con sus hermanos y todo eso aunque bueno, luego se le menospreciase por no tener un power up por no vencer a un personaje fuerte pero la trama iba de Sanji era el arco de Sanji y esta pelea con Luffy para mí fue lo mejor de Whole Cake directamente y ya os lo he dicho lo segundo mejor de la serie para mí un momento impresionante y para mí el mejor de Sanji vamos con Usopp del que también he realizado encuesta pero claro y con Usopp se me ha complicado un poco la verdad porque he dicho a ver, vamos rápido la medalla de plata es para la pelea con Luffy y vais a decir pero por qué va a ser la pelea con Luffy la medalla de plata y no es un mejor momento y es que a lo mejor a mí me ha afectado emocionalmente que he hablado mil veces del conflicto entre Luffy y Usopp un momento impresionante totalmente justificado porque Usopp se piensa que está menospreciado por la banda que Luffy hace con el barco con el Merry lo que va a acabar haciendo con Usopp que es menospreciar a la gente de la banda que ya no le sirve e ir quitándosela de en medio Usopp tiene miedo Usopp se siente inútil frente a sus compañeros y bueno, ya sabéis Nakamas lo que conlleva que al final pues Luffy pelea con Usopp una pelea muy muy divertida la verdad el Usopp vs Luffy a lo mejor es mejor que un Luffy vs Kuro o sea, para mí a lo mejor fue más divertida el Luffy vs Usopp porque pese a saber que ha ganado antes de empezar pese a saber que Luffy es mucho más fuerte que Usopp Usopp utilizó artimañas se vio la pelea graciosa tenía un motivo a la pelea muy importante y fue muy emotiva pero bueno, Nakamas que este momento lo dejo en el segundo puesto para elegir el mejor para mí y para cambiar un poco porque siempre estoy hablando del Usopp vs Luffy y para mí el mejor momento hoy por hoy a lo mejor mañana digo otra cosa sería cuando le grita a Luffy para vencer a Rob Luchy en Ennis Luffy Luffy que es un poco... Luffy no es muy atento, vamos entonces no se entera de que Sogeking es Usopp bueno, supuestamente no se sabe Usopp se quita la careta de Sogeking le grita a Luffy que que hace que no puede caer derrotado contra un tío como Rob Luchy que ya han salvado a Nico Robin que ya han llegado hasta ahí que solo falta que él derrote al antagonista de la saga por así decirlo del arco Luffy solo tienes que derrotar a este derrótalo y nos vamos todos a casa venga, por favor hazlo Luffy estaba ya pues hecho pelota no podía más ni con sus cejas no podía ni con sus párpados no podía ni pestañear y aún así sacó toda esa fuerza de voluntad para acabar derrotando a Rob Luchy y creo que parte de la culpa de esto es que Usopp le gritase y le dijese mira, todos tus nakamas te están esperando es muy difícil que derrotes a este tío pero derrótale y nos vamos y estamos todos bien y quieras o no creo que parte de la culpa es de Usopp esas palabras también fueron bonitas esto sigue llevando el conflicto que tuvieron en Water 7 hasta aquí y me parece que está hecho de una forma genial y para mí podría ser este el mejor momento hoy por hoy a lo mejor mañana me levanto y pienso otra cosa nakamas porque su pelea con Luffy también es impresionante y todo ese contexto de la trama del conflicto pero hoy por hoy voy a elegir esto Usopp gritándole a Luffy para que venza a Rob Luchy ya sabéis en el próximo vídeo voy a saludar a 10 personas 10 comentarios aleatoriamente así que dejad un montón de comentarios diciendo que en momentos elegiríais vosotros para Usopp o para todos los Mugiwaras nakamas y vamos con los mejores momentos con el mejor momento de Nami nakamas se me ha hecho muy difícil elegir con Nami creo que tampoco tiene grandes momentos bueno, más que eso creo que hay uno que es un gran momento y que nadie llega a esa altura y que no hay discusión entonces creo que está bastante claro cuál va a ser el mejor momento pero antes vamos a nombrar otra cosa no sé si es medalla de plata o no es medalla de plata el segundo mejor momento pero bueno quiero nombrar que me gustó mucho su actitud en Whole Cake me gustó mucho la actitud de Nami corrigiendo a Luffy dando órdenes haciéndole la vibrecar de Big Mom y todo eso o sea, se vio a Nami bastante bien se la vio como una líder se la vio como si fuera ella la vicecapitana si no estuviese Luffy y me gustó mucho su actitud en Whole Cake no sé si los demás habréis reparado en ello pero a mí personalmente me gustó pero hablando del mejor momento pues está claro cuál es Nakamas Argo de Arlong Park cuando le pide ayuda a Luffy y le dice que que le ayude que no puede más que por favor le ayude y la salve de esa situación cuando Nami era una persona que estaba engañando a todos los piratas que podía para robar dinero para intentar salvar a toda su isla es decir lo que Nami hacía pues estaba bien estaba buscando pues la felicidad de todo su pueblo aunque su pueblo la odiase por estar con los Yorin que mataron a su madre que les estaban torturando a todos haciéndoles pagar por vivir en sus casas pero cuando se derrumba y no puede más confía en Luffy que era casi un desconocido y le dice por favor ayúdame porque no puedo más y Luffy le da el sombrero de paja a Nami y es que es impresionante Nakamas Luffy que sabíamos que en ese momento no le daba el sombrero a nadie de hecho todavía no lo comparte con casi nadie hemos visto que en varias ocasiones se lo da a Nami pero no suele entregar su sombrero de paja a nadie más se lo pone a Nami en la cabeza y dice que va a ayudarla y que va para allá a destrozar a Arlong y Nakamas lo dicho creo que sin ninguna duda el mejor momento de Nami también relacionado con Luffy como la gran mayoría de puestos del top o del vídeo y que decir Nakamas para mi el mejor momento de Nami y estoy seguro de que para muchos de vosotros también y vamos con Zoro Nakamas con Zoro también es complicado elegir porque tiene muchos grandes momentos y muchas cosas divertidas épicas que te podrían gustar a mi por ejemplo se me viene a la cabeza cuando después del time skip Sanji se encuentra con Zoro y Zoro parte un parco por la mitad así porque sí y suelto una frase impresionante en plan de no me echéis a mi la culpa de esto porque es el destino que me ha puesto en vuestro barco y yo que sé esa frase vi ese momento y se me ha grabado para siempre en la cabeza y a lo mejor hace 6 años que lo vi o más pero no sé en momentos épicos Zoro tiene un montón he elegido dos para ser los mejores evidentemente la medalla de plata va a ser para el tío que parece plata o cuchillos o metales lo que sea la pelea de Zoro contra Mr. 1 fue una pelea impresionante la verdad de lo mejor que tuvo el arco de la basta y ya sé que esto es muy polémico Nakamas porque Zoro tiene muchos grandes momentos o sea en el episodio 30 o 40 ya pasa lo de Mihawk ya Zoro se está enfrentando al gran rival al mejor espadachín del mundo al que quiere vencer ya en el episodio 30 o 40 se está enfrentando con él y jura que no va a volver a perder es derrotado y todo eso un momento impresionante también al final me he quedado con nombrar también la pelea entre Mr. 1 y Zoro porque también se vio muy impresionante ya estábamos en un momento de la serie que era el episodio 200 o 150 por ahí es decir ya más adelante en la serie no es que Zoro acaba de salir al mar y le vence el tío más fuerte del mundo siendo espadachín quiero decir y me pareció una pelea muy seria Zoro se tuvo que esforzar al máximo y al final logró volverse más fuerte durante la pelea para poder cortar a este hombre que era todo de cuchillas entonces para mí nombrarlo como el segundo puesto o algo así nombrar momentos buenos pues está bien la pelea contra Mr. 1 también podría haber puesto la de Mihawk Nakamas sin ningún problema porque es impresionante pero vamos con el mejor momento de Zoro que además he de deciros que para mí es el mejor momento de One Piece pero sin lugar a dudas el mejor momento el más épico el más emotivo Zoro vs Kuma bueno Zoro vs Kuma y todo lo de después es decir absorber el dolor y la fatiga de Luffy y todo eso pasar por ese proceso tan doloroso para salvar a Luffy para salvar a toda la banda diciendo que él entrega su cabeza Zoro renunciando a su sueño de ser el rey de los piratas ¿qué? ¿qué acabo de decir? Zoro renunciando a su sueño de ser el mejor espadachín del mundo para decir mátame renuncio a mi sueño pero deja mi tripulación con vida deja a mis amigos con vida y creo que sinceramente en una serie como One Piece no va a haber nada más bonito que eso lo de Luffy diciéndole a Sanji que sin él no puede ser el rey de los piratas es muy bonito pero no va a haber nada más bonito y más emotivo en One Piece como que un Nakama se sacrifique por todos entregue su vida entregue sus ambiciones a un enemigo para salvar a todos sus amigos o sea creo que no va a haber nada más épico y mejor en One Piece entonces para mí el mejor momento de Zoro tenía que ser evidentemente el que es para mí el mejor momento de One Piece y nada Nakamas que dejéis en comentarios vuestra opinión pero para mí sería así y vamos con el personaje más difícil en Nakamas esto es lo que os comentaba al principio del vídeo Luffy ha sido el más difícil de elegir o sea ese protagonista tiene mil momentos divertidos tiene mil momentos épicos tiene mil momentos que te pueden hacer explotar la cabeza y que digas pero ¿por qué ha hecho eso? o sea por nombrar así alguno yo que sé cuando se planta frente a los almirantes todo lo que hizo en Marineford el puñetazo el tenrubito y los momentos que hemos nombrado antes precisamente yo que sé ayudar a Sanji en Whole Cake y ir con sus nakamas a salvar a Nico Robin su pelea con Usopp y ese conflicto en fin que Luffy está en todos los berenjenales porque es el capitán es el protagonista de la historia obviamente y Luffy está metido en todos los mejores momentos entonces es imposible casi elegir cuál es el mejor momento de Luffy y Nakamas así que lo que vamos a hacer es hacer varias encuestas en el canal para decidir entre todos cuál es el mejor momento yo he elegido uno que es el que os voy a decir ahora como segundo puesto medalla de plata pues podríamos haber nombrado todos estos lo de los almirantes el puñetazo el tenrubito elegido yo antes de hacer 50 encuestas en el canal para elegir el mejor momento de Luffy es uno muy impresionante de Luffy pero que creo que todo el mundo olvida o lo pasa por alto creo que nunca le he escuchado a nadie hablar de esto y sucede en Impel Down Nakamas cuando Luffy se infiltra en Impel Down pues ya sabemos todos la intención de Luffy que es ir a salvar a su hermano salvar a Ace se encuentra con Magellan el alcaide de la prisión y dice no puedo vencer a este tío este tío es para Mecia es de veneno no le puedo golpear está completamente hecho de veneno está siendo muy difícil pelear con este tío me puede vencer en cualquier momento pero tengo que salvar a Ace o sea no puede ser que nada más entrar en la prisión ya me encuentre con un tío al que no puedo vencer y no pueda llegar a Ace a salvar a mi hermano de ser ejecutado y entonces cuando Luffy se raya y ocurre una de las cosas que como fan de One Piece siempre voy a tener en mi mente me sorprende que nunca se hable de este momento pero si pienso en Luffy pienso en este momento y es cuando pega a Magellan diciendo renuncio a mis manos porque esto es lo que pasa Nakamas no me lo estoy inventando yo Luffy dice si le pego si le pego seguramente pierde a mis manos por culpa del veneno de Magellan entonces Luffy es consciente de que si pega a Magellan para intentar salvar a Ace está renunciando a sus manos las puede llegar a perder por la habilidad de Magellan puede llegar a perder las posibilidades de convertirse en el rey de los piratas bueno estás renunciando a tu sueño de ser el rey de los piratas para salvar a tu hermano para intentar salvar a tu hermano golpeando a Magellan pudiendo quedarte sin manos renunciando a tu sueño y todo por tu hermano Ace el que siempre ha mirado por ti entonces Nakamas no sé si siempre se pasa por alto este momento pero para mí es impresionante para mí hoy por hoy de lo que he podido elegir entre tantos grandes momentos de Luffy entre tantas cosas impresionantes transformaciones peleas frases épicas momentos épicos ayudando a sus Nakamas hoy por hoy me voy a quedar con esto porque es Luffy haciendo todo lo posible renunciando a su sueño entregando su cuerpo sacrificando su cuerpo para salvar a su querido hermano así que para mí hoy por hoy lo mejor y nada dejadme vosotros en comentarios tal y como he dicho 100 veces durante el vídeo pues eso vuestra opinión está los voy a saludar a 10 en el siguiente vídeo y espero de corazón que el vídeo os haya encantado porque ha sido muy difícil hacerlo creo que ha quedado un vídeo muy largo que perfectamente podría haber sido en dos partes pero bueno vamos a dejarlo así en Nakamas y nada que espero que lleguemos a la meta de 2000 likes porque ha sido un vídeo muy difícil de hacer creo que es un vídeo muy interesante que os ha podido gustar así que nada simplemente tenéis que dar al botón de like y no cuesta mucho trabajo en Nakamas espero que os haya encantado y por aquí a la derecha os voy a dejar otro vídeo que seguramente también os va a encantar hacedme caso y echarle un vistazo además de dejarte por aquí a la izquierda el botón de suscribirse si te suscribes desde aquí suena un sonido característico de One Piece a ver si adivinas cuál es y nada que nos vemos en el siguiente vídeo un saludo Nakamas